Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la carta Que te desco en el muro No quiero que seas Un destino y entero Este cruel fracaso A pesar de lo extraño Y si quieres besos Y te dejo como Dios Abrirás los ojos Y el amor con papel Seguirás conmigo Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Yo llego ese hueco Que ha quedado en mi lugar Pero en esta tarde Yo te dejo el corazón Amor, renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque beso la vida contigo Si, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En ese mañana En el que ha caído otro amor Y al hijo que tanto deseas Y que no te pude dar Por lo que tú y yo sabemos Y si en tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y recordarás esta noche Y esta noche llena de amor Y de lágrimas Adiós, amor Y recuerda a mí Siento, siento Y si quieres beso Que te dejo como adiós Abrirás los ojos Y el amor conmigo Me dirás tu rindos Mientras yo me voy Mientras yo me voy Más o abranos los ojos Y me quieras abrazar Hoy me meto y me voy Hoy me mando más Y hoy me mando más Tu lugar Pero en esta Yo te dejo el corazón Un abrazo